Bueno pues hola a todos, un día más chicos, chicas, bienvenidos al canal y a un vídeo más de Dragon Quest Bueno, seguimos con las fases dragobianas, vamos a continuar matando al siguiente dragón Que por cierto ya nos estamos metiendo en un terreno bastante complicado, ¿vale? Bastante peligroso ¿Por qué? Porque este dragón es el más fuerte del que vamos a matar, chicos, de los que ya hemos matado, vaya Así que, no sé si ya pues este dragón se va a poder matar en el nivel que estamos, la condición Esperemos que sí, porque yo lo veo difícil, ¿eh? Vamos a necesitar mucha suerte, un milagro seguramente porque, no sé yo, ¿eh? Vamos a empezar de momento pues como siempre matando a este Y ahora veremos cómo actúa el dragón, lo que sí os puedo asegurar es que este dragón, bueno, tiene una defensa judíamente alta Muy elevada, ¿vale? Creo que son cerca de 700 Y para colmo no se puede bajar, ni con la debilitación, ni con el golpe de parte de Yelmos, ¿vale? Así que, uff Me da miedo solamente de pensarlo, bueno Vamos a matar a este primero, como siempre, llamando al equipo A O al equipo B, al que queráis Y a ver qué sorpresa nos llevamos, chicos, con este dragón Vamos a ver El anterior fue sencillo, ¿verdad? El dorado, tampoco nos costó mucho, pero Ves que este ya Lo va a meter en En líos De los gordos ¿Verdad? ¿Verdad? Toma ya Toma Mazazo En tu cara Tío Joder Intentar que por cierto No os mate ninguno Vale, en este momento Chicos Que luego ya sabéis Que la única forma De revivirlos Es con Morrie En la arena El satán italiano Como ya sabéis Vale, así que Vamos a A aumentar tensión Con los cuatro Y a cepillarnos Lo venga A por él Venga tío Joder Pasó exactamente igual Que en el capítulo anterior Tío La misma jugada Vamos a curar A ver Maldito Y casi llegan 100 puntos Tío Y ahora Con ninguno De verdad Ah, con Angelo Mira Mira, si ataca Riku Con la unicuración Y después Angelo Estaremos cuidados Y seguramente lo mate Angelo después Mira, mira Vale, vale A ver, a ver, a ver A lo mejor no lo mata Porque O sí O sí A ver Vale 2500 Tío O 2000 Bien La primera fase Está lista Porque empezamos Al Al tope de vida Eso es un Una ¿Cómo decirlo? Vamos Que empezamos Con Junudo El combate ¿No? Así sin más Dragón Azabache Fijaos Que miedo Tío Madre de mi vida Bueno pues Vamos a Lo primero Recomiendo aquí Dos opciones Chicos Vale Dado que este dragón Como os he dicho Tiene mucha Defensa Pues podéis Atacarle Siempre con máximo De tensión Entre 50 y 100 Vale O Bien La segunda opción Que podéis hacer Es usar con Yangus y Riku Pues Golpes críticos Ya sabéis Con Riku Con el asalto relámpago Y Yangus El ataque ejecutor Vale Si de suerte Y aciertan esos golpes La defensa Pues Digamos Se penetra Vale Y causanos eso Entre 300 y 400 De vida Así que vamos a empezar Dando tensión A ver como actúa A este jefe Con Riku A ver Otra cosa importante A tener en cuenta No uses aquí La mata dragones Vale Porque apenas Le quitamos vida Creo que sería más Aconsejable Pues usar la drago espada real Por ejemplo Aunque tampoco Le va a quitar mucha vida Pero En fin Con falco estocada Vale Angelo Pues defensa Venga A ver Uy 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 Bueno Hostia Tío Casi 300 Madre mía Y encima ataca otra vez Míralo tío Ahí Ahí Vale Gracias Jessica Lo tenemos chungo Porque son siempre Tres turnos Lo que les toca Al dragón Vamos a ver Fijaos Una miñata Le quitamos Es que con tanta defensa Tío Es Muy jodido Vamos a ver Con Jessica Vamos a dar más Agilidad Para Digamos Contrarrestar Igual que el dragón anterior Pues su agilidad Su alta agilidad Yangus Vamos a probar suerte A ver Con el ataque ejecutor Venga Con Riku La unicuración Y Angelo Pues Bueno Podemos atacar con él O curar de vez en cuando Vale O sin más Darle doble potencia Algún personaje Como por ejemplo A sí mismo No Atacamos Venga Vale Ahí está Mira Cojonudo Vale Otro punto a favor Es que Este dragón Tiene Muy poca vida Vale No sé Si son menos de 2000 Con lo cual Es una ventaja Muy gorda Sin duda Porque Imaginaos que tiene 5000 O 6.000 Y ya Pues Os podéis imaginar Atacando Mira mira tío Atacando tres veces Quitando esa burrada Es Prácticamente Imposible Pero bueno Vamos a ver Vamos a cambiar el plan Vamos a cambiar el plan Venga Vamos a hacer labores curativas Vamos a dar vida a Yangus Con Riku Vamos a usar El asalto relámpago Con Angelo Pues no sé si dar defensa a Angelo Porque para lo que quitamos Con un simple golpe Conjuros A ver Podemos No mira A ver Dar más apoyo Con El rebote No El rebote no A ver Venga Defensa Vale Mierdas Es que es lo malo De esto tío Estos ataques suelen fallar Hostia tío Que miedo Venga ahí Separa ataques Separa Ataques Muy bien Así No muere nadie No Riku muere tío Riku cae Puff Me ha muerto de milagro tío Vamos a ver Yangus Vamos a dar más defensa No Más defensa no Atacar Con esto Con Riku Esto Y con Angelo Pues Espera no Con Riku mejor esto Y Angelo Multitiro Vale Yo creo que Con un poco de suerte Podemos con él Chicos Con un poco Bastante Pero muchísima suerte Porque Como nos quiera joder De verdad Nos mata Mira tío Que es esa mierda En serio Hostia tío A ver Que rico Ah no Vale Está curado Vale 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 Bien Vale Eso nos queda Cegados No quita vida Pero Nos ciega Eso nos duerme Joder tío Es que vaya Vaya dragón Más cabrón A ver Ya he perdido la cuenta Tío Vamos a ver Vamos a usar Al equipo de monstruos Venga Es que Es que da risa Es que es chiste Lo que le quitamos ahora Es este chiste Tío Hostia puta Mira 300 Tío Que te chutas Por dios Claro Ya directamente Para que van A quitarle vida Pues vaya Directamente Claro A ver Tres Toma ya Que alegría Vamos a escapar A ver Estamos Cual que antes Vale Con Jessica dormida Jankus y Riku Están cegados Y Angelo normal Vale Podemos hacer dos cosas Esperar turnos A que se nos quite eso A ese estado Que son dos turnos Me parece Y mientras tanto Defender Que va a ser lo suyo Con Riku A ver Una magia Pero es que magias Tampoco le van a afectar Vamos a intentarlo Cosa que le quite algo de vida Doble potencia No A ver No mira Con Riku Mira Podemos usar Por ejemplo Para que Jessica Despierte La reactivación Ahí está Con Angelo Habilidades Nada Con Juros Esto Venga Marse Pensa A ver Vale A Riku Será cabrón Y no le despierta Tío Con el bocado Que se lleva Me lo mata Tío Me lo mata Madre mía Se hace Va con Riku De una manera Impresionante Tío Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Me está costando Me está quitando Un poco de concentración El capullo A ver Espera Jessica Esto Yangus Esto Riku Ah está despierto Ah vale vale La inauguración Entonces A ver O esto Si Con Angelo La máxima curación A Riku A ver Es que como siga fallando Tío Vale No Yangus Está cegado Tiene excusa Esta vez Yangus Porque está cegado Falla 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 Bien Gracias Vale Ninguno Está cegado Perfecto Ahí está Vale 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 Venga Falta Yangus Que acierte Tío Que tensión Joder Vamos Yangus Venga 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 agreed Venga 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 No, no falles, tío No falles, esquivas muy bien, Yankus, joder Es que no quiero que me mate, tío Es que Venga, ahí se para golpes Muy bien, gracias Así me da tiempo curar Sin que muera nadie A ver Yankus Esto, con Riku Curamos un poco Y Angelo Multitiro Vamos a ver Cómo salimos de esta Vale, casi 300 O 250, muy bien A ver He perdido la cuenta Le hemos quitado casi más de 1000 de vida ya O 1200 Vamos, Yankus Ahí está Hostia puta, venga Estamos cerca, chicos Vamos, tiene que quedar Ya muy poco de vida, tío Muy poco de vida Le debe de quedar Hostia puta Deja de atacarme, tío Ninguno Vale, a ver Toma, toma, toma y toma Bien Bien Bien, bien, bien Difícil, eh Chicos Combate extremo Dificultad muy alta La verdad Joder Pero por lo menos Lo hemos matado, tío Uf, que alivio Vale, vamos a aumentar Espadas Muy bien Venga, que sí Merezco Más de una recompensa, tío Por matar a A un dragón de tal calibre Hostia puta Nos quedan dos Pues mira, dame las dos recompensas Que me quedan Total, ya A ver Vamos a coger el escudo Venga Sí A ver El tema es El siguiente dragón Que nos queda No sé si era más difícil que este Creo que no Era algo más sencillo Aunque tenía más vida Y algo más de fuerza Pero No atacaba tres veces Y No sé si hacía Ataques Vamos, ataques Magias Más débiles Ataques más fuertes Pero magia más débiles Ya solamente Atacando dos veces Eso ya Pues facilita mucho las cosas En lugar de tres La verdad Muy bien Buf Ha sido duro hoy El capítulo, eh chicos Joder Vale Bueno Vamos a equiparnos Lo que nos ha dado Lo que hemos cogido A ver Quebrale Escudo, ¿verdad? Escudo dragobiano Vale Para Riku Le sube más defensa Encima Perfecto Venga pues Venga pues Equipado queda Muy bien chicos Estamos ya A punto de llegar Al último dragón El dragón supremo Nos queda el siguiente Que es el divino Y ya al final Que es el supremo Vale El supremo ya Bueno Bueno Hay unos que Nos metemos en terrenos Difíciles Difíciles Nos metemos en terrenos En terrenos de muerte Ya directamente Con este nivel Pero bueno Nunca se sabe Todo sea que El milagro Nos caiga por encima Y logremos matarlo Pero bueno Ya lo veremos Muy bien Pues fin del capítulo Chicos Espero que os haya gustado Espero que Lo hayáis pasado igual de mal O peor que yo La verdad Porque Joder Con un dragón así Se te suben los huevos Al cuello tío Del miedo que da Vale Bueno pues Un saludo para todos chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima Gracias